Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 7 de Disney Infinity 3.0 en el playset The Inside Out. Y bueno, como veis, tenemos, quedarán 3, 6, pues un mogollón de niveles todavía. Así que vamos, vamos a empezar. Voy a jugar con asco, porque realmente los que más me gustan son miedo, ira y asco. O sea, es que son los que más me molan como personajes y como para utilizarlos. Y esto, qué raro que haya nubes. Claro, es lo que hay. Y qué os iba a decir, pues que a lo mejor en las fases de... Que voy a ver si me las puedo pasar en 7 minutos, las pantallas. Voy a probarlo. O sea, que va a tomar por culo los globos. Y su padre. Vamos a hacerlo así, en plan rapidito. Y esto lo necesitamos. Necesitamos para llevarlo ahí abajo. Aquí estamos. ¿Y a ti para qué te necesitamos? Yo que sé. Ahora, los siguientes niveles voy a intentar hacer... Eh... Hacerlo en el menor tiempo posible. A ver cómo va. Porque qué me dan, una estrella. Alá, qué hostia me da. No sé lo que ha pasado, pero no quiero que vuelva a ocurrir. No quiere que vuelva a ocurrir. Pues muy bien. ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Joder! 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 ¡Joder, chaval! ¡Venga! ¡Pero déjame en paz! ¡Cojones! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Rodillos, rodillos, rodillos míos. Yo paso de vosotros. ¡Olé, olé, olé, olé! Si alguien me ayude, preferiblemente alguien que trabaje aquí. ¡Joder! Encima no está. El tío que trabaja ahí no está. Ah, bueno, tampoco necesito que esté. ¿Me la juego? Mira, me la voy a jugar. Bien. Vale. ¿Quiere ayudar? Toma ya. Claro, deja que te ayude. Yo sé cómo arrancar este cacharro. ¡Venga, arráncalo! ¡Ah! ¡Qué fallo, tío! Creía que llegaba. Esta vez no voy a hacer lo mismo que la vez pasada. ¡Asquerosos! Esa cosa horrible que lleváis a la espalda será vuestra lluvia. Vale, ¿y para qué? ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí 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 va! Esto puede haber sido más agradable. Vale, ya. Ya sé. La tira para allá. ¡Hala! Pero se estaba saltando, tío. Espero que esto solo sea de una. Vamos a mandar este viento al lugar de donde vino. A la ciudad del viento. O a algún sitio absurdo parecido. Y aquí está. Estoy en el lava. No hay sitio para ti y para mí. Y yo no me voy a ir. ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien, vamos. Esta es mi peor pesadilla. ¡Ay, a tope! Así podemos ir por aquí. Joder. Y no, si yo no quiero coger nada. ¡Ay, qué cabrones! Supongo que puedo echar una mano. Solo tendré que encargarme a Jusper. Ahí va. A ver, sin tocar el botón, ¿eh? Ahí. Espera. Ya que estamos... Ahí estamos. Joder. Ya, 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 ya. Dejarme, dejarme, dejarme. Ahí estamos. Toma ya. En cinco minutos. Cinco minutos. No está mal. Me van a dar la estrellita, ¿no? Me lo he hecho en menos de siete minutos. Pero bueno, bien. Uy, pisa. ¿Puedo tirarme por aquí? Por ahí. ¡Murciélagos! Igual que los que persiguieron a papá hasta el agua que ya ve. Aquellos eran tan asquerosos. ¿Y se la ha comido? Hijo de puta. ¡Ay, coño! Que tengo que ir a él encima del murciélago. ¡Hala, qué chulo! ¡Hala, qué chulo! Me encanta. ¡Me encanta! ¡Puedo saltar! ¡Pizza! ¿Y qué tengo que hacer? Está lleno de gatitos, todo esto. Vale, tengo que ir con la pelota esta. Ahí estamos. Ah, pues está chulo esto, ¿eh? ¿Ves? Eh, eh, eh. Este, esta pantea sí mola, ¿eh? Y esto salta aquí. ¡Ostras! 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 ¡Cómo mola, tío! Sí, sí, lo voy a hacer. ¡Ay, ay, ay! ¡Alto otra ya! Ahí, ahí, ahí estamos. ¡Y rampote! ¡Y rampote! Me tengo que esperar. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Abajo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bien que sentí! Vale, es por aquí. No, no, no. Es por aquí... ¡Dios! ¡Otra vez! ¡Esto ha sido desagradable y preocupado! ¡Joder! Venga, va. Tranquila. Tranquilidad. Tranquilidad. Ahí estamos. ¡No, no, no, no! ¡Ahí! ¿Y qué hago por aquí? Coger... Frutitas. ¡Frutitas! Dios, este va a ser más difícil. Bueno, no. No va a ser tan difícil. Aquí hay un hoyo. Arriba. Arriba. Y ala, ala, ala. Venga, a correr. Toma ya. Cómo mola. No consigo ver en qué sentido mola esto. Pues en muchos. Mola lo de ir a toda leche. Me encanta. Está a punto de salir el sol. Y todo tiene que mejorar antes de ir. Y ala. O me voy a cansar. Pues muy bien. Tope chulo. Me ha encantado. Me ha encantado esta misión. Ahora se aceptarán en el grupo de la gente. ¿Y qué ha pasado? Vale. ¡Oh! Pantallotes raros. Vale. Vamos a coger a Aira. Bueno, ya nos están tirando mierdas. Vale, por aquí no es. Airao. Ah, guay. Pero si no tengo la bola. Voy a coger. ¿De dónde está la bola? Ah, ya le he... Ahí está la bola. Ah. Joder. Ahí. A correr, a correr, a correr. Ahí estamos. Vale. Yo te ayudaré. Vamos, sube ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. No. No me voy a marear. No puede ser. Me da igual. ¿Qué necesitamos? Un payaso. De estos. Oh, déjate que ayude. Se me da bien, Ayuda. Venga, tira el puente, anda. Qué puente, qué hostias. Pongan putas nubes. Ay, madre mía. Yo lo siento por que hablo muy mal, pero me estoy poniendo muy nerviosa aquí con todo este tema, tío, del Inside Out. Está bien el playset, pero me electrocuto. Pero después del, del, del Star Wars es como, como que se ha bajado un poquito el listón, ¿sabes? Coño. Venga, si me deis con mierdas de papel. Ah, ya que estamos aquí, cojo la idea. Ah, hola. ¿Y ahora para dónde? Tengo que ir para el otro lado. ¿En serio? ¿O para dónde? Ah, vale, ya sé. Ya sé para dónde. ¿Qué pasa aquí? ¿Ha llegado el circo a la ciudad? ¿Alguien necesita un cambio de imagen? Que nadie necesita aquí nada, hombre. Vale, por aquí me da igual ir. Quita. Joder, encima. Venga, a tirarme. Luz, fuego, destrucción. Madre mía. Joder. Es que encima lo hago sin querer, ¿sabes? Es que lo es el tipo. Hostias, que no puedo. Que tengo que ir por huevos. Tengo que ir por huevos por el otro lado. Ahí estamos. ¡Wow! Debe haber algo en el agua. Estas cosas tan disparatadas no son normales. ¡Olé! Vale. Algo hay que hacer. Vale. Algo hay que hacer. Y en algún sitio tiene que estar... La mierda esta. Vale. Hay dos. Vale. Ya está. Ya lo he visto. ¡Ven aquí! Joder. No puede ser. ¡Ah! ¡No! ¡No! Da igual. Ya que estamos aquí. O lo hacemos por aquí. Arriba. Ahí estamos. Y yo que pensaba que había llegado al final. ¿Me queréis tirar más putos globos de estos de mierda? Espera. Deja que te eche una mano. No puede ser. No puede ser. Dejarme en paz. Por Dios. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¡Joder! Tengo que ir por el otro lado. ¡Ahí estamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, hombre! ¡Joder, chaval! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos a seguir! ¡Otra pantallita más! De 2D, de estas. De viajes. Ahora va de viajes esto. Yo no sé lo que estoy haciendo por aquí, pero no... Por aquí no tengo que ir. A mí me da igual. Si no voy a coger los globos ya. Estoy ya más quemado con los globos. Y electrocutado estoy, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué nervios me está poniendo! ¡Sal de aquí, dicho viscoso! ¡A dejarme en paz, hombre! ¿Y para qué? ¿Para qué me he metido yo aquí? Ah, vale. Ya sé. Yo hago realidad en los sueños. Deja que te lo demuestres. Vamos bien. A lo que quieras realidad. A mí me dejas en paz. Toma, castaña. A este paso voy a acabar viendo doble. A este paso voy a acabar viendo doble. Sí. Tú no deberías estar aquí, dicho grande, feo y verde. Ah, vale. Bien. Ahí estamos. En bolia cerebral. Me va a entrar jugando a esto. Yo pa' que no. ¿Qué paso? Vale. Hay que coger el... Hay que coger... Me alejamos de ayudar a una emoción necesitada. Espérate, quédate aquí. ¿Y si la puedo lanzar así? No. Ahí estamos. Y ahora venga. Activa todo lo que tengas que activar. Ahora ya. Ah, y esto, mira que chulo Ah, bueno, eso es para cuando no llevas a ira Qué maldad, voy por aquí y ya está Y no lo olvides Poing, vámonos Ahí, ahí, fuera Coño, la sagrada familia De Barcelona Yo qué hago aquí, coger esto Vale, hop Vale Ah, qué putada Pues nada, hay que ir por abajo Vale, pues venga, vamos para allá Vale, hop Vale, hop Espera, espera Y esto No, no, ahora mismo no acabo de entender Ah, vale Ya, ya lo he entendido Joder, espera Espera Ahora vengo Estoy aquí haciendo el idiota Espera Deja que te eche una mano ¡Eh! ¡Ay, madre mía! Y me matan Me matan Y donde se ha quedado el Y se ha quedado aquí abajo A ver Vale Vale, 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 vale A ver A ver ¿Cómo lo hacemos? No, no Sí, ¿cómo lo hacemos? A ver cuánto tarda Ahí estamos Joder Venga, otro que hemos hecho Bien ¿Qué nos queda? Alguna misión más, seguro Joder Ahora estamos Todavía con los viajes Sí, esto se cree que me voy a estar yo aquí Cogiendo todos los globitos Y todas las mierdas estas que quieren ellos ¿Lo llevan? Claro Pues sí Lo voy a tener que hacer Porque No sé a dónde tengo que ir Jajaja Ah, vale O sea, que esto es para esto Muy bien Los he cogido todos Este lugar está más revuelto Que un cajón de juguetes Así Mira, mira, mira Qué bien Qué bien Me lo paso Qué bien Cuento No puedo hacer nada aquí Buah Ahí está Abajo Reventándolos a todos Nivel 12 que tiene ya El colega Ahí 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 estamos O sea, espera A ver si puedo ir por aquí Ha sido una mala forma de quemar un poco de agresividad Vale, hay que conseguir a Alguien por aquí A un A un obrero Ahí estamos Ahí está el obrero ¿Necesitas que te eche una mano? Yo puedo poner esto en marcha Sin problema Ahí estamos Bueno, ninguno con un muelle de esos Pues nada Vamos por aquí Y alejó A ver qué pasa Bueno, pero si tengo que ir por aquí Bueno, pero si tengo que ir por aquí Bueno, pero si tengo que ir por aquí Y así todo el día Me lo paso Genial Mira, Roma Mira, Roma Ala, venga Adentro Eh, le he dejado todo roto Abajo que voy Bueno Bueno, y me mata el puto brócoli Ahora podré acabar lo que había empezado Venga ¿Qué me estás contando? Ah, bueno Espera Deja que te eche una mano Ahí lo tenía Lo estaba haciendo bien Ahí No se puede discutir ante el resultado Ahí estamos Uuuuuh, qué alegría Están más quemados que la moto un hippie, eh Qué madre mía Continuar Otro nivel más Vamos a ver Ahora vamos a jugar con miedo Sí, vamos a jugar con miedo Esto es increíble Estoy en una zona tan remota Que no me sorprendería Estar a ver música de Uy, Dios Con los cambios estos de Encima ahora Encima Me están combinando Ahora La música Ah, coño Que está aquí esto Este es el tipo de sorpresa Que me gusta Uy, que no llego Dejarme pa' ya Ahí Trus Trus Venga No me jodas Tío No vas a dejarme pasar ¿Venga? ¡Veloce mía! ¡Hala! Venga Combinación De todas las cosas Que hemos ido haciendo Durante todo el juego ¡Oh, no! Rayleigh podría despertarse En cualquier momento Y entonces ¿Dónde estaríamos? Estaríamos En pesadillalandia Y me caigo O sea O sea Ya veréis tú La movida Oh, no puedo Bueno Muérete todas las veces Pero yo no quería Coger el papel No quería Ah, bueno No, sí Sí podemos Subir por aquí Joder Joder con los Pensé que iba a reconocer Ese borboteo Tan Oh Esto está poniéndose un pelín Un pelín Difícil ¿Qué? Ostras Espérate No Ahí estamos Joder No sé lo que he hecho Ahí va Era un puto barco Ay, 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 que bueno, tío Joder, eh ¿Ves? Esto sí mola Madre mía No me jodas Tengo que tirar antes Ahí estamos Venga, no me jodas Que paso de los globos y de todo Madre mía, tío A 8 segundos de... Ah, no A menos Joder Qué estrés Qué estrés Volver a la central Ahora me dirán que juego otra vez a... A la cosa esa... Cosa Pues jugaremos Jugaremos Si nos dicen que juguemos, jugamos Y ya está Y no pasa nada Lo único que me parece Como... Eh... No... No lleva secundarias Juega la matriz de memoria Vamos a jugar otra vez al Candy Crush este asqueroso Esto, esto es muy fácil Esto es muy fácil Esto vienes aquí Haces así Coges otra aquí hasta que coincida Y ya está Y así todo el rato Este no coincide Porque hay que ser más listo Ahí Bueno, por aquí nada El verde, 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 verde Joder, qué mal Ah, este Leches Eh... Morado 3 3 morados Aquí había una de dos Eh... Aquí había... Aquí había un verde Sí No, este no Tiene que ser... No, este tampoco Verde Coño Ay, joder Había un azul Aquí El amarillo El amarillo este no viene de puta madre El morado No hay ningún morado aquí Y aquí hay un verde Joder, aquí no hay ningún verde ¿Cuánto me tengo que hacer? Que no lo hago Ahí lo estoy viendo aquí arriba Ahí estamos Jugador... Ah, vale Pues nada Pues lo hemos hecho Lo hemos hecho de pura potra Vale Vamos a ver ¿Qué queda? Vale Pues creo que quedan estos tres niveles Y deben de quedar otros tres O sea Vamos a dejar aquí El capítulo número 7 De Disney Infinity 3.0 Del playset de Inside Out Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¡Gracias!